Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy estamos en un nuevo vídeo de Need for SpeedHot Pursuit y hoy estamos en un nuevo vídeo en el cual os voy a explicar la siguiente actualización del juego Diréis, ¿qué actualización? Si este juego ya no lo iban a actualizar Correcto, pero tenemos nueva actualización porque nos han metido el editor de diseños que tanto prometieron con algunas mejoras también de resolución que ahora os voy a pasar a comentar De momento tenemos lo primero de todo y es que llega el 25 de febrero con lo cual mañana, si estáis viendo este vídeo, no voy a subir el 24 por la noche pues tendréis mañana la actualización y es muy sencillo, tenemos el nuevo editor de diseños para hacer nuestros diseños como en todo el Need for Speed para compartirlo, para descargarlos, para lo que queráis También hay una mejora de calidad de imagen, que yo sinceramente pienso que deberían mejorar la calidad de juegos y no de imagen Pero bueno, oye, para PlayStation 5 y Xbox Series X han subido el rendimiento y la resolución a 4K a 60fps O sea, bastante bien Y para los de PlayStation 4 Pro y Xbox One X, también tienes una fidelidad visual con más de 50fps sin limitar en 4K Que sepáis, vaya, que lo tengáis en cuenta que también tenemos la mejora en PlayStation 4 Pro y Xbox X ¿Vale? Solo en la Pro y la X, en la normal no, ¿vale? Esto que os quede claro Pero el editor de diseños será para todos, ¿vale? No solo será para esta gente, sino para todo el mundo También he añadido alguna que otra mejora y tal, que siempre que sabéis que meten Y bueno, esto no es importante realmente, pero los típicos detallitos que van corrigiendo Algún bug o cualquier cosa de esas La verdad que os voy a poner unas imágenes en pantalla que estaréis viendo Para ver cómo van a ser el editor de diseños y tal, para que os hagáis una idea La verdad que sin más, me gusta que hayan hecho esto Pero me parece que deberían haberlo hecho desde el principio del juego No deberían haberse esperado tanto Pero me gusta que haya noticias nuevas y se hayan interesado en cambiar algo de este juego Que, bueno, no da para mucho más, simplemente para esto Así que nada, chicos, esto es lo que viene a ser la actualización Es muy cortita, muy rápida Simplemente deciros antes de nada Es mi opinión, es la siguiente Yo pienso que no deberían haberlo hecho, ¿vale? Y pienso que deberían haberlo metido mucho antes, al principio del juego Porque ahora es como que tiene poca gracia ahora, ¿no? Porque al final ya la gente ha dejado de jugar Al principio el boom, pues sí, la gente juega Pues ahí sí que debería haber habido más contenido Pero bueno, deberían haber metido algún coche también Yo creo algún coche diferente que otro Pero esto ya es cosa mía Y esto es opinión mía, ya os digo que Yo pienso que deberían haberlo hecho de otra manera Lo han hecho así, es lo que hay Está claro que no se están centrando en este juego Y están trabajando muy duro en el próximo Need for Speed O al menos eso quiero pensar De momento no tenemos noticias del nuevo Need for Speed Espero tenerlas pronto No sé por qué No sé por qué Need for Speed no empieza a crear algún tipo de hype O a enseñar alguna imagen o algo así Porque la verdad es que Revolucionaría bastante este mundillo del Need for Speed Y espero que lo hagan pronto Así que nada chicos Espero que os haya encantado el vídeo Espero que os haya servido Si es así, dejar un buen like Suscribirse si da la gana Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós